El señor Guthrie ha venido a la sinagoga y iglesia de todas las naciones con varios problemas. Primero, dificultad para caminar debido a degeneración de la columna vertebral, el cual está usando una faja ortopédica. Aquí está su reporte médico, que indica el problema de la columna vertebral, que lo ha llevado al problema de dificultad para caminar por los pasados tres años. Estos son los rayos X del señor Wilfrid, de la columna vertebral, que muestra el lugar exacto del problema. Mi nombre es el señor Wilfrid, tengo 45 años. El problema que me trajo a la sinagoga es dificultad para caminar debido a degeneración de la columna vertebral. Y estoy usando una faja ortopédica. Casi tres años he estado en ese problema. No puedo agacharme, no puedo levantarme, no puedo manejar. Ese es el problema que me trajo aquí. No puedo brincar, no puedo hacer nada, por casi tres años. Mi esposa es la que ha estado sufriendo todo al llevar mi hogar, tomando cuidado de mis hijos y todos los problemas del hogar. Desde hace tres años, no puedo hacer nada. He estado en diferentes hospitales, he estado en diferentes doctores. He ido a fisioterapias, donde usan una máquina para masajear mi cintura. Cada semana pago 10,000 nairas. He tomado muchas pastillas, muchas medicinas, pero he decidido que no tomaré más medicinas más. Quiero seguir a Jesús, porque creo que Dios va a sanarme de este problema. Los doctores dicen que debo de ser operado, pero es peligroso. Pero creo que Dios es el que me va a sanar de este problema. Los rayos X son del problema que me trajo aquí hoy. Mi esposa me ha estado insistiendo que deberíamos venir, y finalmente me hizo la idea que este sea el lugar de la solución. Oramos junto con usted de que Dios Todopoderoso usará al profeta Tibi Joshua para declararlo libre de este problema de degeneración de la columna vertebral en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es la mujer que está sentada a su lado? Es mi esposa. Vamos a escucharla, de seguro tiene algo que decirnos acerca de su condición. Soy la señora Antonia y tengo 37 años de edad. Soy administradora y trabajo en American Trade and Femme. ¿Nos puede decir quién es el hombre que está sentado a su lado? ¿Qué es de usted? Él es mi esposo. De repente, él dejó de manejar. Él tiene dificultad al caminar debido a una degeneración de la columna vertebral. Y ha estado usando una faja ortopédica. ¿Puede explicarnos cómo este problema ha afectado su vida? Esto realmente ha afectado su vida. Sinceramente, él no puede jugar más su papel de esposo y de un padre. Y la responsabilidad de llevar una casa ha caído toda sobre mí. Y él depende completamente de mí. Él ha tenido este problema ya desde hace mucho. Precisamente tres años. De pronto se levantó y no pudo caminar. Se doblaba y después ya no pudo manejar. Tiene que estar en fisioterapias cada semana con ayuda ortopédica y una máquina especial de la clínica. Cada semana tiene que ir a la clínica por masajes. Cuando le tomaron los rayos X, el doctor dijo que alternativamente tenía que ir a una operación. Pero yo creí en Dios porque sé que el Señor Dios ha respondido a la oración de mucha gente. Me he encontrado con ustedes en el punto de mi necesidad. He sufrido demasiado debido a la enfermedad de mi esposo. Quiero que sea el padre otra vez. Quiero que sea la cabeza de mi familia, como solía hacerlo. Porque sé que seguramente va a suceder desde que estoy aquí. Oramos junto con ustedes que Dios Todopoderoso declare a su esposo libre de este problema de degeneración de la espina en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias. Esta es la línea de oración de la sinagoga e iglesia de todas las naciones, donde gente de todo el mundo ha venido buscando un encuentro con Jesucristo a través de su siervo y profeta Tibi Joshua. Mientras que el profeta Tibi Joshua ora por aquellos que han atendido a la línea de oración, muchos empiezan a ser sacudidos bajo el control del Espíritu Santo. El poder de resurrección de Jesucristo entra en sus cuerpos para poner fin a sus vidas pasadas de enfermedad, decepción y aflicción, y dar vida a la solución, paz y libertad. Es un toque que muchos han estado esperando, un toque que cambiará el curso de sus vidas para siempre. Por favor, ayuda a mi esposo, querido hombre de Dios, él no puede caminar. Querido hombre de Dios, ayúdeme, él no puede caminar, él es mi esposo. Gracias. Gracias. Hombre de Dios, ayúdeme, estoy usando faja ortopédica. No puedo caminar. El profeta Tibi Joshua ora por él en el poder del Espíritu Santo, poniendo la mano del Señor Jeffrey en su estómago, así orando en el poder del Espíritu Santo por el Señor Jeffrey. Jesucristo empieza a comprometerse en su sanidad, removiendo todo lo que no es de Jesucristo, y reemplazándolo con todo lo que es de Jesucristo. La esposa del Señor Jeffrey está de pie, ansiosa, esperando la gloria de Dios, durante uno de los momentos más tensos en su vida. Algo grande, algo hermoso, algo gigante, está por suceder, mientras que Jesucristo está tocando su caso. En el nombre de Jesucristo. ¡Fuera! En el nombre de Jesucristo. El profeta Tibi Joshua toca la cintura del Señor Jeffrey, y hay una reacción inmediata. Podemos ver en su rostro el dolor que está sufriendo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mientras que la oración continúa, el Señor Jeffrey se resbala hacia el suelo. El Espíritu Santo está tratando de estirar sus huesos, reparando esas cosas que han sido destruidas. En el proceso de repararlo, va a haber un poco de dolor. ¡En el nombre de Jesucristo! Durante el proceso de sanidad, el Señor Jeffrey está acostado boca arriba, e intenta sentarse. ¡En el nombre de Jesucristo! Tibi Joshua toca la pierna del Señor Jeffrey, y se empiezan a doblar y mover, bajo el control del Espíritu Santo, así como la sanidad continúa. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡No podía levantar esa pierna antes! ¡Gracias a Dios! Dios, gracias, Dios, gracias, 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 Señor, gracias. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios, Padre Todopoderoso! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Está bien. Se le ha ordenado bajo el conducto del Espíritu Santo que se asentara. Podemos verlo. Gracias. Póngase de pie. Eso es todo. Póngase de pie. Gracias, Señor. Mis hijos no tenían esperanza. Camine, no corra. Podemos ver caminando a este hombre es algo que no podía hacer antes. Gracias, Señor. Él no podía hacer esto antes. Gracias, Dios. Gracias. Dios, gracias. Gracias, Dios. Podemos ver a este hombre caminando totalmente libre para la gloria de Dios. Gracias, Jesús. Por favor, alaben a Dios. Mi esposo no podía hacer esto antes. Por tres años no podía hacer esto. La gente puede testificar que ha tenido esto durante tres años. Lo he tenido que llevar al baño y él ha estado en fisioterapias cada semana. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. No puede llevar así. Gracias, Señor. No saben lo que es tener a su esposo como un vegetal. No saben lo que es. Que nadie experimente esto en el nombre de Jesús. Antes y ahora. I'm not telling you what I feel, I'm not telling you what I feel, about Jesus of Nazareth. I'm telling you what I know, I'm telling you what I know, about Jesus of Nazareth. He's the Savior, Redeemer, He's the Healer, Deliverer of the I Am that I Am. Don't tell me what I am. Tiempo de Testimonia Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias en la respuesta de un corazón contento por lo que Dios ha hecho en sus vidas el día de hoy. Señor, por favor, queremos escuchar su testimonio. Mi nombre es el Señor Godfrey. El problema que me trajo a la Sinagoga Iglesias de las Naciones es dificultad en caminar. He usado una faja ortopédica debido a la degeneración de la columna vertebral y poca sangre en la circulación. No podía ir a trabajar, no podía ir a mis negocios, no podía hacer nada, no podía manejar. Mi esposa es la persona que está haciendo todo. En la casa, con mis hijos, las cuotas escolares, todo con respecto a la vida. Mi esposa ha tomado cuidado de eso desde hace tres años. Ay, estoy tan contenta. Soy la señora Antonia. Tengo 37 años de edad. El hombre que está a mi lado es mi esposo. Dios, en tres años, de repente, simplemente no pudo levantarse y caminar. Hemos ido a muchos lugares. Lo he sometido a muchas fisioterapias y clínicas especializadas. Gastamos 10 mil naira cada semana. Me dijeron que fuéramos al pueblo, pero en vez de ir al pueblo, dije que fuéramos a la sinagoga e iglesia de todas las naciones. Creo que Dios te sanará ahí. ¿Qué sucedió cuando el profeta Tibiyosha oró por usted? Mientras que oraba por mí, continuaba teniendo el dolor. Pero después de un tiempo, ya no tuve el dolor. Así que estoy feliz porque ya puedo caminar. Puedo agacharme. Puedo hacer todo. Antes no podía estar de pie así. Ya no estoy usando más esa faja ortopédica. Estoy sano. Ya no usaré más esa faja ortopédica. Estoy sano. Completamente sano. Podemos ver al señor Jeffrey tirando la faja ortopédica. Y empezar a caminar antes de que empezara a correr. Algo que no había podido hacer desde hace tres años. Demostrando que este problema no es más que una memoria. Gloria sea a nuestro señor Jesucristo. Estoy muy contenta. Muy agradecida de estar en la presencia de Dios. Porque me he encontrado al punto de mi necesidad. El Dios de la sinagoga me ha bendecido. Estoy tan contenta en el nombre de Jesús. Estoy muy feliz. Gracias Jesús. Hombre de Dios. Gracias.